Música Quiero mi asiento y te riendo, por eso vivo pelando Un ojo te puedo hablar, yo te oigo cantando Soy el hombre enamorado que por ti ando guardando Música Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera Soy el hombre más feliz cuando sepa que me quieres Con el sol vivo pelando y flores de tarmanchera Música Música Vida mía te estoy queriendo, por eso vivo pelando Un ojo te puedo hablar, yo te oigo cantando Soy el hombre enamorado que por ti ando guardando Música Mujercita consentida, no me dejes de querer Cuando el destino la junta, me quitas de padecer Ya se despide tu amante, quien te ofrece su querer Música Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera Soy el hombre más feliz cuando sepa que me quieres Por eso vivo pelando y flores de tarmanchera Música 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 Música